Tormenta Tormenta fue mi vida con aparente fe Sintiéndome a tu lado, pero desolada estoy Pretendiendo ser cristiana, he quedado muy atrás Es mi lucha en esta vida, entre el bien y el mal Los recuerdos de tristeza, lo que ya viví Han cambiado mi alma, ya no lo soporto más Necesito una respuesta, porque a mí me sucedió Necesito hoy tu luz y tu perdón Cristo me hace libre, no una esclava Se fija en mi interior, no en mi pasado Me acepta como hija, aunque haya fallado Por él yo vivo Por eso hoy te pido Que me ama mi Señor Ahora soy distinta A tu lado estoy Compañero de mi vida, mi amigo y mi amor Te has devuelto la vida, te has devuelto hoy la fe Hoy mi carga es más ligera que ayer Cristo me hace libre, no una esclava Se fija en mi interior, no en mi pasado Me acepta como hija, aunque haya fallado Por él yo vivo Por él yo vivo Por eso hoy te pido Que me ama Cristo me hace libre Por él se pido Se fija en mi interior, no en mi pasado Se fija en mi interior, no en mi pasado Me acepta como hija, aunque haya fallado Por él yo vivo Por él yo vivo Por él yo vivo Por eso hoy te pido Que me ama Queda en mi calla Uh 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 Uh